Las noticias más importantes de este 31 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Sindicatos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, y del Instituto de Bienestar Magisterial, se reunieron este lunes con el Ministerio de Trabajo para abordar el conflicto en el sector salud. Esto luego de que el Ministerio de Salud suspendió el pasado 20 de julio a un grupo de médicos internos que expresaron su solidaridad con dos doctoras sancionadas en mayo pasado tras la estampida del Estadio Cuscatlán. El Ministerio de Trabajo enfatizó durante la reunión que la problemática del sector salud debe ser abordada con un enfoque técnico y reivindicación de la clase trabajadora y pacientes del sistema de salud. Este fin de semana previo al inicio de vacación, cerró con un saldo de 113 accidentes de tránsito en diferentes puntos de El Salvador. En los percances, fallecieron dos personas y 68 sufrieron lesiones. Además, 13 conductores fueron detenidos el fin de semana por manejar bajo efectos de bebidas embriagantes, informó Protección Civil. En ambos días, también se realizó el rescate acuático de 12 personas, siete de ellas adultas y cinco menores de edad. Pases Magisteriales anunció este lunes un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que se cambie la fecha de renuncia efectiva del retiro voluntario de empleados públicos. El Ministerio de Hacienda aceptó prorrogar para el 1 de enero de 2024 la fecha efectiva de renuncia, y esto aplicará para todos los empleados públicos que se acojan al decreto. Anteriormente, la fecha máxima para hacer efectiva la renuncia era el 18 de noviembre, pero esto perjudicaba a los docentes al perder la mitad del sueldo de ese mes, así como el aguinaldo de diciembre, entre otros beneficios. Bajo el lema Divino Salvador del Mundo, Misionero del Padre, Guía a tu Pueblo en Misión, la Arquidiócesis de San Salvador invitó a los salvadoreños a participar con alegría de las actividades religiosas en honor al Divino Salvador del Mundo. El día sábado 5 de agosto clausuramos la novena con la solemne Eucaristía a las 6.30 de la mañana. Seguidamente, la imagen del Divino Salvador del Mundo recorrerá las calles del Centro Histórico de San Salvador, haciendo dos estaciones, una en la Iglesia del Calvario y la otra en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, donde a las 3 de la tarde tiene lugar la celebración de las solemnes vísperas. Después, nos preparamos para comenzar el recorrido hacia Catedral Metropolitana, donde tiene lugar la tradicional bajada, donde se escenifica el acto de la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. La Iglesia también invitó a los salvadoreños que no puedan participar físicamente en las diferentes actividades a unirse a las transmisiones que se harán a través de los medios de comunicación católicos. El domingo 6 de agosto tendremos la solemnidad que se celebrará con la Eucaristía a las 9 de la mañana en el atrio de Catedral Metropolitana. Será presidida por la Conferencia Episcopal de El Salvador. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.